Hola cuquineros, hoy os vamos a preparar estos riquísimos macarrones con queso al estilo americano Una receta super sencilla con la que seguro triunfarás Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo Ya tenemos listos los ingredientes para la receta de hoy 200 gramos de macarrones 300 ml de nata para cocinar 150 gramos de queso, en este caso el queso cheddar 30 gramos de mantequilla Un par de dientes de ajos picados Y para darle nuestro toque vamos a usar hierbas aromáticas, en este caso tomillo y orégano Comenzaremos la receta cociendo la pasta, lo haremos en agua abundante con un poquito de sal hasta que esté al dente Mientras se cocina la pasta prepararemos la salsa Como veis tenemos ya una sartén a fuego medio y pondremos la mantequilla Si no tenéis mantequilla podéis usar aceite Una vez tenemos ya la mantequilla enfundida y caliente añadiremos el ajo Y dejaremos que se confite sin que tome demasiado color Una vez tengamos ya el ajo cocinado lo que haremos será añadir la nata para cocinar Y subiremos un poco el fuego hasta que empiece a hervir En cuanto hierva añadiremos el queso a trocitos Las hierbas aromáticas Una pizca de sal y de pimiento Y removeremos hasta que el queso se funde y quede una textura homogénea Una vez como veis tenemos ya la salsa espesita añadiremos los macarrones que tenemos cocidos y escurridos Me extrairemos bien Y así de ricos han quedado nuestros macarrones con queso Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa Si te gusta la receta dale me gusta Si te gusta el canal suscríbete Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción Nos vemos en la siguiente receta ¡Suscríbete al canal!